Y dicen, dicen que no somos el país más corrupto del mundo porque vendimos el primer lugar, pero bueno, hay una selección nacional de la vergüenza, el equipo de los 11 corruptos y los suplentes. Alejandra, contanos por favor. Así mismo, Fito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas felicidades, señora Propósito. Bueno, vamos a ir rápidamente a esto, Fito, que como bien decías, el plantel nacional de los corruptos. Sí. Y acá tenemos el plantel. Ay, ay, ay. Los 11 jugadores, sí. Sí. Imagínate que pudimos hacer, Fito, un equipo de fútbol. Sí. Bueno, en el arco, José María Ibáñez, que recordás, el primero en car. Atajó muchísimos penales, pero después ya no pudo, ya no pudo, no le dio el cuero, sí. Que lo recordamos también como el corrupto confeso, porque él había admitido que justamente había pagado a sus caseros, el famoso caso de los caseros, con dinero del pueblo, con nuestra plata. Bueno, en el arco, entonces, José María Ibáñez. Sí. Vamos a la defensa. A ver. Empezamos con Javier Díaz Verón, exfiscal general del Estado. Nada más que fiscal, nada más y nada menos que fiscal general del Estado. Por eso está en la defensa. Sí. Acusado de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza. Así mismo, y goza en este momento de prisión domiciliaria. Hace poco le fue concedida, dicho sea de paso. Vamos a hablar de Carlos Núñez, el otro jugador, que dicho sea de paso también, esta mañana en el diario Última Hora ya leímos que le concedieron finalmente el sobreseguimiento definitivo en la causa que tenía él. Gambeteó como loco. Contrabando azul. Sí, gambeteó como loco. Y antes de llegar al puesto ya tenía esa causa. Así mismo. Una causa por contrabando. Sí, una causa del año 2013. Sí. Sí. Y finalmente, bueno, no sé, defendió como pudo y ayer parece que obtuvo una medida que lo salva por el momento. Y ayer metió el gol. Metió el gol, definitivamente. Bueno, vamos a este señor, Jorge Oviedo Mato. Ay, ay, ay. Todos sabemos quién es. Él creo que fue el segundo, luego de que se filtraron los audios del tema. Sí, pero ya tenía otro antecedente. Ya tenía antecedentes, pero digamos, esta fue la gota que colmó a vaso. Su papá, los terrenos de su papá que llevaron la plata en camioneta un viernes santo, una cuestión así era. Sí, en Semana Santa fue. Sí. No sé si fue un viernes santo, pero fue Semana Santa. Muchísimo dinero de la venta de esos terrenos. Así tal cual. Sí, ya hay un antecedente familiar en Jorge Oviedo Mato. Oscar González Dahl. Cuando estaba por el UNAC. Cuando estaba por el UNAC. Cuando él estaba por el UNAC y era cercano a las elecciones aquella transacción. Así mismo. Completamos la defensa con Oscar González Dahl. Sí. Preso actualmente, padre e hijo. Ojo. Esperamos, pero volvamos un poquito más atrás. Jorge Oviedo Mato tenía también vinculado a González Dahl algunos audios. Sí, que es justamente lo que te estaba mencionando. Una fiscal incluso que había presentado un audio diciendo que él le pedía que se vaya al banco a depositar el dinero. Sí, y ese audio fue el que le hundió finalmente a él. Esa fue la gota que colmó el vaso. Bueno, y Oscar González Dahl, ya todos sabemos. Este realmente, hay que decir, Fito, fue parte de una... Creo que podría ser el capitán, ¿eh? Podría ser. Yo lo nombraría capitán. Hay defensores como históricos que fueron capitanes de la selección. Ojo que acá tenemos otro, ¿eh? Ay, 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 no, pero yo me quedo con González Dahl, ¿qué querés que se diga? Una especie de Colorado Gamarra, disculpa el Colorado Gamarra, pero un gran capitán, claro. Imagínate el poder que tenía González Dahl, que presentaba denuncias contra magistrados y se las hacía firmar a Oscar Tuma. Y Oscar Tuma ni sabía por qué estaba firmando las denuncias. Y después él en un audio le dice, para que nos respeten, para que sepan con quiénes se están metiendo. Sí, sí, sí. Esta picala, fulana, 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 qué sé yo, papapá. El emperador de Luque. Sí. El emperador de Luque, definitivamente. Bueno, Iba, no sé si empezamos acá o acá. Y las damas primero. Ya, este sería el... vos que tú conoces tanto de fútbol, yo en realidad no soy tan buena. Este medio campo es prácticamente del este. Casi en su totalidad del este. Casi, casi, sí, exceptuándole al señor, al reciente ex-contralor. Claro, vinieron de la selección alto paranaense. Sí, sí. El medio campo alto paranaense, entonces. Vamos a empezar entonces con este señor, Ulises Quintana. Sí. Actualmente preso en... él está en Minas Cue, ¿verdad? De Colorado, Añetete. De Colorado, Añetete. Vinculado a varios hechos punibles ligados al narcotráfico. Cucho Cabañas, su amigo. Cucho Cabañas, sí. Que le prestaba un vehículo bastante luposo, por cierto. Sí, una camioneta. Y él, en un momento dado, cuando Cucho Cabañas tiene un cargamento de dinero que es retenido, no solamente se comunica telefónicamente con Cucho Cabañas, sino que además envía a dos asistentes fiscales. Dos, sí, sí, sí. No eran sus secretarios, no era gente que trabajaba para él en un bufete de abogados. Eran asistentes fiscales que fueron para ayudar a los secretarios de Cucho a liberar ese dinero. Sí, así mismo. Tienen todos los papeles, hay que maquillar, pregunto. Y no maquillaba la jugada Ulises. Bueno, vamos a este señor. Ay, Enrique García. La situación de Enrique García en realidad ahora va a empezar. Este es de la Champions League. Este está al nivel de la Juventus, del Real Madrid. De la Juventus para arriba. Sí, 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 sí. Bueno, va a ser investigado entonces ahora, ya que se aceptó también su renuncia. Aunque dijo que las acusaciones eran una basura. Sí. Que no había su prueba que sustentaban. Sí, desestimó toditas las acusaciones. Renunció. Cuando se dieron la cantidad de votos, renunció. Sí, así tal cual. Bueno, un momentito. Un momentito, por favor. Un momentito. Sí. Javier Zacarías Irún. Sí. Bueno, acá tenemos que hablar del clan ya. Justo, yo creo que a propósito hicimos con Adrián, nuestro postproductor. Sí, lo que me extraña es que jueguen juntos en la misma línea. Juegan juntos, en la misma línea, claro. Javier, Sandra y Ulises, que son enemigos. Ojo que esto fue accidental, Fito. Sí. Mira que yo no tuve injerencia. Sí, pero en todas las elecciones siempre hay gente que no se quiere. Yo no fui la de T. Cristina, Messi con un agüero y así, bueno, y acá también. Bueno, Javier Zacarías Irún, Sandra MacLeod, entonces, que ya sabes. Hay algo que decir en este tema, justamente, la defensa de ambos presentó, hasta hoy ellos no se presentaron para la imposición de medidas, hay que decir. Y hay cerca de 21 incidentes que presentó la defensa, y obviamente chicanas, ¿verdad? Para evitar que justamente ya se haga este procedimiento de imposición de medidas. Sí, referente a la pareja, tiene que ver con un allanamiento que se hizo ayer en la Junta Municipal de Ciudad del Este y en la dirección de Catastro por dos temas de denuncias anteriores de supuesta recaudación paralela en una caja de la Municipalidad de Ciudad del Este, la caja 9, y de la venta de un terreno a un señor de apellido Zacarías, un terreno municipal de apellido Zacarías. Así tal cual. Bueno, sí, sí, sí. A ver, avancemos. No, y ahora, este ya es el plantel titular. Ah, bueno, bueno. Ojo, porque hay un plantel de suplentes. A ver. Sí. Y fíjate quiénes son los suplentes. Hay más porque acá hay nueve nomás. Me faltan dos. Ah, nos tenemos que ir un poco más abajo los delanteros. Ahí está. Ahí está. Fernández Lidman. Ayer recuperó su libertad ambulatoria. Su libertad ambulatoria, sí, sí, señor, que ya la venía pidiendo desde hace tiempo. Hay una cuestión muy particular con Fernández Lidman. Sí. Su defensa había planteado que él quería convertirse en testigo, una especie de testigo protegido. Sí. Una especie de delación premiada, quería. Sí. Nunca, nunca accedió la fiscalía a que Fernández Lidman hable y cuente todo lo que sabía. Sí. Si llegaba a hablar Fernández Lidman y contaba quiénes eran los fiscales, los jueces, los senadores, los diputados, quien sea, la autoridad que sea, que se metía a traficar influencias en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, caía medio Paraguay. Formábamos cinco planteles. Ganábamos todos los mundiales si hablaba Fernández Lidman. Y me extraña que la fiscalía no haya accedido a que hable Fernández Lidman. Sí, claro. Porque ahora ya recuperó la libertad, ahora ya no va a hablar. Claro, ya no tiene sentido. Sí, ya. Y un amigo de Fernández Lidman, el partner. Un amigo, sí, el abogado Carmelo Caballero, que está imputado, él ya está imputado. Sí. Y creo que todavía no fue su audiencia de imposición de medida. No, no, creo que no. Él está imputado por la fiscalía, pero aún no está la imputación. Carmelo Caballero fue fiscal electoral, fue viceministro en un momento, después fue ministro del interior durante una transición. Tenía una imagen intachable Carmelo Caballero, hasta que después, gracias a los audios, nos fuimos enterando de cómo desde bufets privados, no estamos hablando de funcionarios públicos, desde bufets del sector privado, de abogados súper prestigiosos, manejaban la justicia con lo que sería el garrote del jurado en judiciamiento de magistrados. Porque no hay corrupción pública, sino hay corrupción privada. Eso todos tenemos que entender bien. No hay un funcionario público que se corrompa, sino hay alguien del sector privado que le esté pagando una coima o lo que sea. Así te acuerdo. ¿Hay suplentes? Hay suplentes, señor. Vamos a la siguiente placa. Bueno. Los suplentes son cinco. Ay, 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 ay. Y creo que viendo así, haciendo el pantallazo general, ¿sabes a lo que me refiero? Son políticos. ¿Suplentes de lujo? Sí, son suplentes de lujo, exactamente, porque están vivitos y coleandos en sus cargos. Ellos siguen siendo senadores, siguen siendo diputados. Le tenemos nada más y nada menos que al señor Miguel Cuevas. Presidente de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados. Escucho, hijos ocupaban cargos con sueldos bastante jugosos, otra vez en la función pública. Así mismo. Y él dijo que sus hijas renunciaron a los cargos que tenían, pero parece que no renunciaron. Sí. Y otra de las cuestiones también que, digamos, salpica en todo este tema es cuando se desempeñaba como gobernador de Paraguay. Sí. Ahí es como que él asume como presidente de la Cámara de Diputados y ahí saltan realmente también ya todas las denuncias. Tiene una casa majestuosa con... 14 propiedades, dice que él declaró, Fito. Y déjame decirte algo más. Dice que hasta hoy no puede iniciar la investigación por falta de peritos tazadores del Ministerio Público. Y supuestamente ese es el motivo, ¿verdad? Que a lo mejor es cierto, ha de ser verdad, ¿por qué no? Pero ese es el uno. Ex hombre de honor Colorado y actualmente de Colorado Añetete. Colorado Añetete. Así tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, suplente a la casa. Te parece si empezamos acá, entonces ya hablamos ya de Miguel Cueva. Víctor Bogado, en pleno judicial y público. Sí. Por el caso Niñera de Oro. Un testigo que lo complica mucho más porque dice que la señorita Gabriela Quintana, que ya prestaba servicio en la Cámara de Diputados, no iba a ser contratada por Itaipú y que fue contratada a pedido de Víctor Bogado. Cosa que él negó en todo momento. Sí. Y otra de las cosas también que saltó en estos últimos días, o al menos yo lo leí en estas últimas semanas, es que definitivamente se confirmó que él había pedido su comisionamiento. Sí. Para la señorita Gabriela Quintana. Hay dos testigos que complican a Víctor Bogado. Dos testigos. Sí, señor. Carlos Portillo. Carlos Portillo. Personal. Con todos los títulos universitarios que tiene. No sé. Está en la banca de suplentes. Debería ser director técnico. Estamos muy injustos con él. Bueno, Tomás Eberribas, el caso de Tomás Eberribas... También tiene caseros de oro. Sí, sí, sí. Es similar, para que la gente entienda también, es similar al caso de José María Ibáñez. Cierto. Él también, y de hecho, Fito, de hecho... Una investigación de última hora que había revelado cómo ellos trabajaban... Así mismo. En distintos locales de Tomás Rivas, de comercios de Tomás Rivas, pero cobraban el salario de diputado. Propiedades y comercios, sí, así mismo, y cobraban dinero. De hecho, que ya los tres caseros que estaban, digamos, recibiendo ese salario, ellos ya fueron imputados por la Fiscalía. Ajá. Ya están, digamos, con... Creo que ya están, de hecho, con medidas. Sí. Pero el que se salva es el señor Tomás Eberribas. Hasta ahora. Están preparados también por sus colegas, ¿verdad? Sí. Que no tratan el desafuero. Sí, así mismo. Y Salim Busarkis. Salim Busarkis. Enrique Salim Busarkis. A él realmente hay que remontar un poquito en su era de ministro de Obras Públicas. ¿En la era de quién fue ministro de Obras Públicas, Fito? Me mataste ahí. Creo que fue con... Con Lugo. No fue con Lugo, me parece, porque con Lugo fue Efraín Alere. Pero no sé si cuando sale Efraín, entra Salim Busarkis. Lo que sí, a él le acusan de haber firmado un convenio... Sí. ...que comprometía a... Para una construcción. Exacto. Sí. Comprometía a Paraguay con una contratista internacional... Sí, que nunca se llevó a cabo. Y él dice que no hubo ningún perjuicio. Sí, creo que sí. Presentó su declaración jurada de bienes en estos días, en una pelea con Dionisio Amarilla, y Dionisio Amarilla le dice, espera un poco, presenta tus declaraciones de bienes anteriores para poder evaluar si hubo o no un crecimiento patrimonial y si ese crecimiento patrimonial condice o no con tus ingresos. Sí, así mismo. Así mismo. Creo que... Sí, el proceso iba a ir a juicio oral y público. Sí, es. Y él decía, en su defensa, que él estaba feliz por el juicio oral y público porque ahí iba a poder demostrar su inocencia. Sí. Según él. Sí, sobre el caso que hablaste, del documento que él había firmado con esta empresa contratista, si mal no recuerdo, se habla de un perjuicio solo en ese caso, ¿eh? Ajá. 600 mil dólares más o menos, aproximadamente, ese número es el que maneja la fiscalía. Bueno, señor, este entonces... Miguel Cuevas, volviendo a Miguel Cuevas. Sí, Miguel Cuevas. Miguel Cuevas, es tan mala, es la gente que te envía fotos de Miguel Cuevas antes de ser presidente de la Cámara de Diputados y no tenía esta cabellera. No tenía el jopo. No, no tenía ni siquiera esa cabellera y gracias a los distintos cargos que fue ocupando, le fue creciendo el pelo. Se hizo implante de pelo entonces. No, le creció de manera natural, no seas mala. Bueno, son 11 titulares, 5 suplentes. 5 suplentes. Me parece que faltan más suplentes. Y a lo mejor nos pudimos haber quedado cortos, señor. ¿Por qué no? Vamos a pedir a la gente que nos ayude. Sí, 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 sí. Que nos envíe propuestas de quienes puedan ocupar un lugar, un sitial de privilegio en la Selección Nacional de la Corrupción, enviando sus mensajes al 0981-446629. Ahí vamos a poner el número de WhatsApp. Beto Velar, conocido como Trato Apuake. Él dice, es un episodio en mi vida que me duele mucho, pero confiesa que hizo eso. Aunque en su momento, recuerdo una entrevista, al día siguiente de que se filtró la filmación donde él estaba comprando cédulas, él decía en su descargo que en realidad eran los liberales los que querían comprar cédulas y que él grabó eso para denunciarles a ellos. Me acuerdo perfectamente de esa entrevista en un canal colega y una persona que estaba hoy acá era el que les decía a los periodistas, preguntarle tal cosa, preguntarle tal cosa. Y pasó un momento terrible, Silvio Velar, después de aquel tema de Trato Apuake. Y hoy es presidente del Senado. Así mismo. Bueno, 0981-446629. Envíanos tus propuestas porque todos somos técnicos. Te gustó el plantel, Fito. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó, me gustó. Creo que te puedo nombrar como director técnico y yo soy tu asistente. No, no, paso, 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 paso. Sí, porque todos son jugadores de muy... Hay dirigentes del fútbol paraguayo que podrían estar acá. Ah, sí. Dos dirigentes del fútbol paraguayo que están involucrados en el FIFA Gate y que podrían formar parte no solamente... Juan Ángel Laput, uno de ellos. Sí, exacto. Sí. El señor Nicolás Leo, que está con pedido de extradición por la justicia estadounidense, pero la justicia paraguaya dice que no es delito en Paraguay. Pero hablando con Ángel Laput, a él creo que le faltan dos o tres años nada más para cumplir su... No fue tanta tampoco la condena. Sí, está en Estados Unidos. De tantos años, sí, está cumpliendo allá. Está en Estados Unidos, sí. Bueno, ahí tenemos ya una selección nacional de la corrupción. Ustedes pueden enviar sus propuestas para armar el equipo al 0981446629. En realidad no es una selección que nos enorgullece. No nos enorgullece para nada. No. La selección de la vergüenza. Sí. En realidad ojalá tuviéramos menos jugadores en este equipo y ojalá nos estuvieran ocupando cargos, ¿verdad? Y ante la menor sospecha de una cuestión de corrupción, pidieran permiso y salieran del equipo y salieran de su cargo y dijeran, me someto a la justicia y mientras tanto dejo el lugar para alguien que no tenga ninguna duda de su honorabilidad. Y vale decir también, para terminar, Fito, que el plantel de titulares, muchos de ellos fueron victorias ciudadanas. Eso hay que decir. González Daer y muchos otros fueron realmente producto... La presión ciudadana. La presión ciudadana hizo que caigan y que como bien decís, digan, bueno señores, me ha dado a un lado. Bueno, vamos a seguir ampliando el equipo para tener más opciones de la Selección Nacional de la Corrupción.